Pues estamos muy contentos de este podio mixto, yo especialmente y personalmente estoy muy contento por Sandra porque después del accidente que tuvo en bici de carretera hace unas semanas que se hizo daño y igual la confianza le bajo un poquito, pues seguro que esto le da mucha confianza en ella misma, ha sufrido mucho, hemos sabido trabajar muy bien en equipo, nos hemos compenetrado muy bien y la verdad que siempre hace ilusión una carrera con tanto nivel, porque al final es un nivel impresionante, cada uno tiene su guerra, pero dentro de las miniguerras pues no hay gente que vaya a coger. No te digo, dale duro. Tu hasti famoso pero lo que no sabes es que esto del casco recto le va a perseguir toda la puñetera vida como no lo corten ya. Estoy poniendo agua aquí tío, que llevo el pulso bajo, sabes? Oye, ¿Pinos o no? Pinos. Pinos. Yo creo que hubo una gran 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 en el rodillo calentando aquí en el ruolo a tope, mirad Astérix, practicando el equilibrio que me espera, ¿sabes? En todas las subidas va silbando el cabrón. Me voy a vengar en una carrera de estas, no sé cuánto, pero ya me lleva dos etapas descojonado. En la etapa, con un tiempo de 4 horas y 18 segundos, a la capital que está en fin, con Satya Online, yo soy Satya. Gracias por ver el video.